Saludos amigas y amigos, hoy es día de alegría porque tengo acá desempaquetado Aquí tenemos una impresora Samsung Express C430 Una impresora lásera de color kilómetro cero que vamos a desempaquetar y vamos a probar hoy Vamos con ello El desempaquetador y vamos a ver que nos encontramos por aquí dentro Vamos a hacer aquí unos cortes Vamos así, espero que esté bien encuadrada A ver Vamos a ver Y tiramos A ver que está bien el encuadre Yo creo que así lo podemos ver bien ¿Vale? Bueno, pues primero nos encontramos con esto que es, a ver Una guía de instalación rápida Es como un póster y aquí explica más o menos cómo instalar la impresora Y aquí nos encontramos algo que es tecnología punta, que es un CD de drivers Algo que consta ya que es de otro siglo, pero bueno Samsung lo sigue incluyendo y aún muchas marcas lo siguen incluyendo Aquí tenemos el cable de conexión Aquí incluye también el cable de conexión a la red eléctrica Y aquí tenemos la garantía Esto como se ve que está utilizado Por otra parte, pues viene un poquitín así Un poco chuchurrillo la verdad Vamos a continuar viendo qué más lleva Vamos a utilizar esta protección Y aquí vamos a ver la impresora La vemos aquí Y la verdad es que se ve bastante bien Vamos a ponerla al otro sitio Y ahora vemos qué tal Bueno, y como veis ahora Pues aquí tenemos No es muy grande la verdad Está un poco sucia De aquí ya podían haberla limpiado Y aquí tenemos el compartimento para el papel Aquí tenemos donde podemos alojar hasta 150 hojas Vamos a ver, lo ponemos aquí Aquí tenemos esto Que está de en vueltas para que el papel se apoye mejor Y aquí tenemos este compartimento Que es por si se atascara algún tipo de papel Pues poder sacarlo mejor Aquí tenemos el botón de encendido El botón para cancelar El por si hay un atajo Y este es un modo eco Que no deja imprimir algunas imágenes Para ahorrar mejor la tinta Y este al ser el modelo normal No el modelo V El modelo V lleva conexión wifi Y también NFC Este tiene aquí lo que es La toma de conexión USB Vamos a levantarlo un poco más Y la toma para la conexión a la electricidad Esto es para Si hay también algún atasco Pues poder sacar el papel mejor Y de forma más fácil Por esta parte Aquí tenemos los cuatro tóneres de tinta El negro, el azul, el amarillo y el magenta En este caso no vais a sacarlos Porque al estar utilizada Pues entonces no será necesario Pero siempre que compréis una impresora de estas Es bueno sacarlas y mover los cartuchos Los tóneres en posición horizontal Bueno y ahora la montaría Pero se les ha olvidado incluirme el cable USB Así que voy a tener que bajar y comprar uno Así que nos volvemos en un ratito Y ya la ponemos en marcha Y después de haber comprado el cable Vamos a terminar de instalar la impresora Bueno, ahora hemos puesto unas 150 hojas Ajustamos bien estos lados Para que quede bien sujeto el papel Y también sujetamos por la parte de abajo Esta de aquí Para que el papel quede bien sujeto Y lo ponemos en el alimentador Vamos a ponerlo aquí Y cuando ya esté Pues vamos a darle al botón de encendido Vamos a poner aquí mejor el enfoque Y vamos a hacer un poco de zoom Y vamos a encender la impresora pulsando este botón Y empezará a calibrarse Vamos a comprobar también Que en el ordenador se instale el software Y si no pues bajaríamos los drivers De la página de Epson Perdón, de Samsung Estará ahora un tiempo haciendo esas lucecitas Vamos a ver cuánto tarda Y acaba de sonarme en el ordenador Que se acaba de configurar el dispositivo Sigue aquí haciendo sus gestiones Y parece ser que se ha configurado ya Vamos a probar si puede imprimir Vamos a probar a imprimir una foto Vamos a ver que tal nos la saca Y le doy aquí directamente a imprimir Vamos a ver el tiempo que tarda Y ya está enviada La fotografía Vamos a ver que tal sale La verdad es que es bastante silenciosa Si apago mi ventilador Lo oiréis mejor Vamos a ver el tiempo que se demora Igual sea la primera copia Igual tarda un poquito más Pero vamos a ver que tal Bueno pues aquí tenemos la fotografía Es una fotografía mía En Budapest Vamos a quitar la luz Para que se vea mejor Vamos a ver si así se ve mejor Y la verdad es que tiene bastante buena calidad De impresión No me ha ajustado aún ningún parámetro Pero bueno parece que se ve bastante bien Bueno pues esta es la review de la Samsung C430 Espero que os haya gustado No olvidéis darle me gusta Suscribiros al canal Y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales Por último no olvidéis que abajo os dejo el enlace a Amazon Por si queréis comprar esta impresora También tenéis los enlaces a todos los productos que uso Y todo el hardware que estoy utilizando en mi canal Por si queréis comprarlo Y de paso estaréis colaborando con Geeks Televisión Y por último si también me queréis pedir un enlace para comprar cualquier cosa a Amazon Pues me lo pedís y así también estaríais ayudando a Geeks Televisión Bueno un saludo y no olvides darle me gusta Suscribirte y darle a la campana Y compartirlo con tus amigos y redes sociales Saludos y hasta el próximo vídeo